El ático de la costurera. Dicen las personas de la capital de Chihuahua que la casa situada en la calle 31 está embrujada. Nadie sabe qué es lo que habita en esas cuatro paredes, pero la propiedad lleva mucho tiempo abandonada y no hay persona que quiera vivir en ella. Muchas son las personas que la visitan con la intención de comprarla, pero afirman que en cuanto ponen pie adentro, un aire malicioso los envuelve y hasta se embargan de una extraña y profunda tristeza. Hasta la fecha no ha vuelto a ser ocupada y es lo que lleva más de 50 años a la venta y su precio no es nada despreciable, pues se podría considerar toda una ganga. La última familia en habitarla fue la encabezada por la señora María Campos, allí en el año de 1927. Ellos se dedicaban a maquilar ropa y tan próspero era su negocio propio que poseían ocho máquinas de coser y reunieron el dinero suficiente para dejar de rentar y comprar la propiedad. Algo que les gustó de la casa a la señora Campos fue el ático, que servía como bodega y también como taller. Por eso al comprarla instalaron las máquinas en ese magnífico cuarto de la propiedad. Durante las horas de trabajo todo transcurría con normalidad en ese lugar, pero entrada la noche comenzaban a escucharse ruidos extraños que nadie se explicaba, y más porque a esas horas el taller se encontraba cerrado y la única forma de acceder a él era por la puerta principal de la casa, por la que nadie cruzaba sin tener que llamar. Una mañana, al abrir el taller, los empleados y la señora Campos se percataron de que las máquinas estaban fuera de lugar. Antes de ponerse a trabajar, las colocaron en el lugar donde deberían de estar. Esa misma noche se volvieron a escuchar aquellos ruidos extraños. La señora subió las escaleras lentamente, con la tranquilidad de quien cree entender lo que sucede. En cuanto la señora cerró la puerta del ático, la casa quedó inmersa en un silencio absoluto y un frío extremo. Nadie sabe lo que pasó a ciencia cierta aquella noche. La mujer no bajó de ahí sino hasta el otro día. Caminaba con la naturalidad acostumbrada, pero fijaba la mirada en todo lo que encontraba frente a ella, sin responder a ningún otro estímulo o voltear jamás hacia atrás cuando uno de los miembros de su familia la llamaba. El comportamiento de la señora Campos no volvió a ser el mismo. Fingía demencia cuando le preguntaban lo que había pasado. Se volvió maliciosa, con una sonrisa constante, pero endeble, que inexplicablemente transmitía tristeza. Despidió a sus empleados y pasó horas y horas cosiendo hermosos vestidos. Una noche los ruidos se volvieron a escuchar y al día siguiente las máquinas se encontraban nuevamente fuera de su lugar. Fue entonces cuando la señora Campos tomó la decisión de marcharse de la casa. Ella nunca volvió a entrar a esa casa y aunque su familia esperó mucho tiempo para venderla, jamás pudieron recuperar el dinero invertido. Sucedió en Día de Muertos. Leyendas de Chihuahua En aquellos tiempos en que la iglesia católica se encontraba frente al parque Urueta, que había funcionado como cementerio durante los primeros años de 1900, sucedió lo siguiente. Una señora entrada en años, de nombre Concepción, salió de su casa rumbo al cementerio dispuesta a pasar la noche ahí, ya que era Día de Muertos. Antes de dirigirse al Camposanto, decidió pasar a resguardarse un momento a la iglesia, ya que hacía mucho frío y el aire soplaba con intensidad. De pronto, la campana de la iglesia comenzó a sonar como si estuviera convocando a misa. Doña Concepción no se extrañó, creyó que se trataba de una misa especial en conmemoración de los muertos. Con la intención de quedarse a la celebración, la señora se acomodó en la banca de nuevo y esperó a que llegara el resto de los filigreses. Al cabo de un rato, nadie entró por la puerta. Extrañada Doña Concepción se levantó de su asiento y, para su sorpresa, vio que la entrada de la iglesia estaba cerrada. ¿Cómo pudo pasar? Se dijo ella. Se condujo hacia la salida, pero entonces sintió una brisa fría que provenía de afuera. De pronto, las veladoras que estaban en el altar principal parecieron rebajarse, como si el aire las intentara apagar. El ambiente se sintió cada vez más lúgubre. La anciana comenzó a sentir un gran temor dentro de sí misma. Así que decidió entrar a una de las capillas del templo y sentarse en una de las esquinas cercanas a la puerta para ver si alguien de casualidad llegaba para abrirle la puerta principal. En su mente, el tiempo parecía una eternidad. Hasta que de repente comenzó a ver sombras que entraban y salían del templo. Iban formadas una tras otra, con el dedo índice de la mano derecha levantado, asemejando una vela. Ella imaginó que eran las almas de los muertos que suelen venir cada 2 de noviembre y que seguramente sus parientes se habían olvidado de encender una llama que los guiara hasta sus casas. Por eso ellos penaban de esta manera. Más tarde comenzaron a aparecer los primeros rayos del sol. La gente se levantó de la cama para hacer sus labores cotidianas, pero no fue sino hasta que amaneció por completo que Doña Concepción se atrevió a volver a su casa. Cuando su hija la vio, le gritó, mamá, ¿dónde estabas? Estuve esperándote en el panteón. Doña Concepción la miró sorprendida. Cristina, hija, no tienes idea de lo que acabo de presenciar. Te lo juro por Dios. Y se pasó toda la mañana contándole lo ocurrido. La gente se enteró más tarde y todos coincidieron en que Doña Concepción estuvo en una misa donde los peligreses eran las personas del más allá. La Pascualita, la novia más bella de Chihuahua. Una tenebrosa leyenda corre por las calles del estado desde hace 83 años. La Pascualita, o la novia más bonita de Chihuahua, observa a los transeúntes desde su altar, porque reposa en los estantes de una tienda con tradición en la ciudad, la cual se dedica a ataviar a las mujeres para el día más especial de su vida. El maniquí parece tan real que produce escalofrío. La vidriería de la popular, como se llama la tienda donde descansa, es tan visitada, y todos aquellos que la observan a diario aseguran que no puede ser otra cosa que el cuerpo embalsamado de una joven mujer. Y es que la figura de cera es tan bella, que de haber sido hecha con manos humanas, tuvo que haber metido mano al mejor confeccionista en la materia. Fue traído de Francia por la primera dueña de la tienda, y seguramente la eligió detalladamente porque el tinte que recubre su piel es tan lindo, como lo es el pelo natural que cuidadosamente se insertó para formar su cabello. La mirada con ojos de cristal que posee es tan sugestiva que puede provocar a cualquier caballero que la mira. Sus manos son tan naturales que causan espanto. El color de la piel, el interior de las uñas, los pliegues de los nudillos, las grietas de las huellas dactilares, parecen haber sido realizadas con tal perfección, que si no se trata de un cuerpo embalsamado, como suele asegurarse, fue hecho por un auténtico artista. Al principio la llamaron Chonita, pero luego de varios años recibió el nombre de su dueña, por tener un parecido físico muy similar. Llegó a la vidriería el 25 de marzo de 1930, de la mano de la señora Pascualita Esparza Perales de Pérez. Encargada del establecimiento y desde entonces nunca se movió. Dice la conseja que el maniquí cobra vida por la noche y baja de su pedestal para recorrer la tienda en busca de un nuevo vestido de novia que lucir. También se dice que acompaña con la mirada a todo aquel que la observe fijamente durante un buen rato, que sube y baja el mentón. Y hasta hay veces que llega a sonreír. Y es que todo parece afirmar que la Chonita o la Pascualita es nada más y nada menos que el cuerpo de la hija de Doña Esparza. Ella falleció el día en que contraería nupcias luego de ser picada por un alacrán que estaba escondido en su tocado. La joven murió instantáneamente apenas puso la corona en su cabeza. Su madre tan triste y desesperada por lo que pasaba decidió embalsamarla y se asegura que en vez de enterrarla la colocó como el maniquí principal en la vidriera de la tienda para que siempre estuviera a su lado. Apenas el maniquí estuvo en su pedestal, los rumores de que habían puesto el cadáver de su hija no se hicieron esperar. La señora nunca lo desmintió y tras su muerte en 1967, la verdad se fue con ella. En ese entonces la popular pasó a manos de otros dueños, pero a la Pascualita nunca la cambiaron de lugar. Es probable que tras la fama que consiguió la tienda por la presencia del maniquí, los nuevos dueños quisieran conservar intacto lo que con el tiempo se volvería una tradición. La novia más bonita de Chihuahua, dicen, trae suerte a las mujeres que están por casarse. Para que su matrimonio sea estable, buscan comprar el vestido que trae puesto el maniquí. Esta es ya una tradición que las chihuahuenses no piensan romper. A un lado del maniquí se puede leer, un 25 de marzo, día de la encarnación del año de 1930, llegó a la ciudad de Chihuahua al aparador de la popular La Casa de Pascualita, un maniquí que conmocionaría a propios extraños por tener una imagen viviente y por el asombroso parecido con su propietaria, la señora Pascualita Esparza Perales de Pérez y con su hermana Cuca, así como por la influencia de las películas de misterio que se proyectaban en aquella época. Lo cierto es que el misticismo de la Pascualita es considerado por muchas novias como un talismán o símbolo de buena suerte. Incluso hay quienes la ven como a una santa. Una de las anécdotas del gerente de la tienda es que una pareja de novios discutía en contraesquina de donde se encuentra el maniquí. La joven novia se disgustó con su prometido y al cruzar la calle, el hombre enojado la siguió y le disparó. Cuando esta joven iba cayendo malherida, lo último que vio fue al maniquí y le dijo, sálvame Pascualita. Los paramédicos llegaron para trasladarla a un osocomio. Durante algún tiempo la mujer se debatió entre la vida y la muerte. Finalmente se salvó. Es por eso que llegaba a la esquina de la Popular a llevarle veladoras, porque para ella el maniquí fue quien le salvó la vida. El gerente fue quien la convenció de que llevara las veladoras a la catedral y la remitiera a un santo. Otra historia de la Pascualita. Dada la popularidad del maniquí, es normal que existan muchas leyendas a su alrededor, aunque la más sobresaliente quizá es la que se dice que un gurú extranjero se enamoró de ella y le dio vida. Se dice que el hombre llegó a Chihuahua y en cuanto vio a la chonita, se quedó prendado de ella, por su linda figura, ya que además de bello rostro, el maniquí posee un cuerpo envidiable, que si estuviera en ese momento con vida, vestiría ropa de talla 3. El gurú convocó a las fuerzas del más allá para poder resucitar a tan bella mujer. Todas las noches a las 10 la esperaba en la calle Victoria para hacerse acompañar de tan incomparable belleza. La tomaba del brazo y juntos visitaban los mejores lugares de la ciudad, desde el Hotel Hilton hasta la cafetería de la esquina. Esto sucedió cuando la dueña original todavía vivía. El gurú quiso comprar al maniquí, pero la tendera no estaba dispuesta a venderla. Se negó de manera rotunda. El hombre hizo tanto coraje que casi provocó un incendio. Despechado el gurú dijo que esa mujer solo tendría vida por las noches y que jamás podría descansar en paz. Gracias. 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 Gracias.